Tu vestido blanco, parece una cosa Yo estoy mirando, que bonita te ve Tu vestido blanco, es un jambín Yo estoy mirando No, no, por favor, yo no recuerdo tu vestido No, no, por favor, yo no recuerdo tu vestido No, no, por favor, yo no recuerdo tu vestido No, no, por favor, yo no recuerdo tu vestido Blanco, no, por favor, yo no recuerdo tu vestido Blanco, no recuerdo tu vestido Blanco, yo 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 no recuerdo tu vestido Ay, qué bonita te ves con tu vestido blanco Cuando se llevo al margen, me quedan chingando Qué bonita te ves con tu vestido blanco Cuando se llevo al margen, me quedan mirando Todo por favor, te quiero con tu vestido blanco Todo por favor, te quiero decirles tú me estás matando Todo por favor, te quiero con tu vestido blanco Todo por favor, te quiero con tu vestido blanco No, no, por favor, ya no te compres tu vestido blanco No, no, por favor, quince cielos tú me estás mandando No, no, por favor, ya no te compres tu vestido blanco No, no, por favor, quince cielos tú me estás mandando No, no, por favor, ya no te compres tu vestido blanco